Yo denuncié una música que no me deja tranquila a mí aquí, que no me deja oírmigo una hora. Y yo quiero que ustedes vean la atrocidad que me hicieron a mí aquí. Mire, hace dos meses y pido que yo me mudé aquí en esta casa. Desde que yo me mudé, hay un joven que viene siempre a poner música aquí. Y yo le digo que la puede poner bajita, que a mí no me importa que la ponga, pero que la ponga decentemente y que uno pueda dormir. Yo soy una madre, no digo que soy soltera, que soy una mujer casada. Pero soy madre de tres hijos y duermo solas aquí, mi esposo yo era capitán. Pues a este niño le dicen, Santo Gómez, yo le dije que por favor que bajara la música. Y él decía que ni yo ni nadie, ni la policía le hacían a él que bajara la música. ¿Por qué pasa? Yo tomé cartas por asuntos, fui a Medio Ambiente y me quejé. Y le dije que no me dejaban dormir. Pues Medio Ambiente vino y parece que le dio una orden de un papel, no sé, que no le llaman a eso. Y le dijo que por favor que no puse la música. Y si le iba a poner que la pusiera bajita. ¿Por qué pasa? Eso fue domingo de esta semana. Él me dijo que me iba a hacer la vida imposible, que yo me iba a mudar de aquí fuera como fuera y que plazo me daba una semana. Lo dijo él y lo dijo el muchacho de la cafetería de aquí del lado. Entonces yo le dije que yo soy una madre soltera aquí, que no tengo apoyo de nadie. Además tengo mis tres hijos y son menores. Que ellos no pueden hacer mesa a mí, pero yo pago mi casa aquí y no me meto con nadie. El único problema es la música, porque yo pretendo que esto es un cabaret aquí. Y miren el ejemplo que me hicieron aquí para que yo me mude de aquí. Me mataron ese perro anoche, me lo tiraron aquí, no sé a qué hora de la madrugada. Me tiraron gasoil ahí en la ventana y también aquí en la casa. Entonces, hace como 15 días yo fui a la policía y me quejé por teléfono y llamé por teléfono. La policía vino de ocasión aquí. Pues yo bajaba la música cuando la policía le acababa la música. Cuando la policía se iba a volver y se veía la música, todo lo que da. Pues después que la policía se fue a las 3 de la mañana, yo fui y puse la querella allá. Pusieron aquí, me pusieron, duran más de media hora de darme piedra en el cín. Pero ese día mi esposo estaba aquí. Que mi esposo fue que fue a quejarse a la policía. Y me dijeron que fueran a la fiscal. Yo no quise ir a la fiscal para evitar un problema con los vecinos, porque yo quería que él resolviera calmadamente. Pero ahora no, ya usted ve lo que me está haciendo. Y él dice que eso no se va a quedar así, que no va a ser un galeje. Yo le he dicho que la justicia, que él hace su trabajo por Dios. Y entonces, si la policía no hace nada, ¿quién es lo que va a hacer? Uno mismo. Ya tú te creyaste sobre esto. Ahora mismo voy para allá. El mismo muchacho también viene aquí, va ahí conmigo, me va a apoyar ahora. Porque yo lo llamé por teléfono y le dije lo que me habían hecho. La justicia tiene que hacer algo porque la trincuencia está acabando con uno. ¿Cómo es el nombre tuyo? Sí, Omar Acumis.